...de una publicación en el boletín oficial del día de ayer que repercute en 11 millones de afiliados de servicios de prepagas a nivel nacional que tiene que ver con aquellos que tienen cobertura abierta o aquellos que tienen cobertura cerrada. Afecta a los que tienen cobertura cerrada, que son la gran mayoría porque son aquellos servicios de prepagas más económicos. Exactamente. Vamos a profundizar sobre ese tema. Vamos a profundizar, tiene que ver con el tema de la receta, ha generado muchísima polémica. Vamos a tomar contacto con María Laura Seirí, la abogada previsional, que nos va a explicar un poquito más acerca de esto, que ha generado mucho debate, porque tiene que ver con aquellos que utilizan las obras sociales y el tema de la receta de los medicamentos, sobre todo. Medicamentos, tratamientos. Claro, y de todo. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Hola, buen día, chicos. Buen día. Muchas gracias por contactarnos. Sí, efectivamente, el gobierno implementó ahora una serie de cambios que afectan el sistema de salud y son modificaciones que han sido oficializadas a través de resoluciones de la superintendencia de servicio de salud. Y bueno, de esta manera se limita, de alguna manera, la cobertura a los afiliados de los planes médicos cerrados. Eso que significa que solamente los profesionales que están incluidos en la cartilla de cada plan van a poder prescribir medicamentos, prácticas médicas como radiografías, laboratorios, ecografías, entre otras, y tratamientos para los pacientes que los soliciten. Hay que aclarar que los planes cerrados son aquellos que no admiten reintegro, a diferencia de los planes abiertos, llamados abiertos, que sí permiten esa modalidad. La cuestión acá para analizar es que los planes abiertos son, por lo general, mucho más caros que los planes cerrados en la mayoría de las prepagas. Entonces, hay que informar a toda la sociedad que las prescripciones no van a poder ser firmadas ahora por cualquier médico y solamente aquellos médicos que estén registrados en la cartilla de prestadores son los que van a poder hacer las indicaciones. María Laura, para repasar un poquito esto en la operación diaria, como decís vos, para poder comunicarlo claramente. Yo tengo una prepaga X, tengo un plan cerrado. Yo tenía mi médico de cabecera o mi médica de cabecera, donde iba y le decía, tengo tal tema, me duele tal cosa, tengo tal problema, y esa persona, esa médica de cabecera, me prescribía tal medicamento, me decía, mira, tenés que hacerte una radiografía, tenés que hacerte una tomografía computada, o sea, un estudio médico. Entonces, yo iba a esa misma clínica y compraba el medicamento en una farmacia, o me hacía el estudio, y eso me lo cubría la prepaga, porque estaba, ese medicamento y ese tratamiento, o ese estudio estaba cubierto, como una radiografía, por ejemplo. Pero ahora, si ese médico o esa médica no está en la cartilla de la prepaga, no me lo va a poder hacer. Ese es el cambio. Bueno, se lo va a poder hacer, pero vos no te lo van a autorizar. Claro. Ah, lo va a tener que pagar. No lo va a cubrir la obra social. Eso ya está funcionando, por ejemplo, en APROS. En APROS los médicos que no están dentro de la cartilla te pueden recetar, pero vas a la farmacia y no te cubre el medicamento. Exactamente. O sea, esta medida implica que solamente te vas a poder atender exclusivamente con los prestadores que estén incluidos en la cartilla de tu plan. Si no lo haces, la receta no va a ser autorizada, por ende, la vas a tener que, ese medicamento o esa práctica médica, la vas a tener que pagar vos. La alternativa para que esto no sea, si vos puedas continuar con médico de cabecera, que no estén dentro de la plantilla o de la cartilla de tu plan, es que te pases a un plan abierto que va a hacer más costos. Claro. Lo que pasa es, doctora, que uno a la hora de escucharla y de plantear el tema se pone a pensar cuáles van a ser los médicos que están incluidos dentro de tu cartilla de acuerdo al plan. Y si hay pocos médicos, ¿cómo haces para obtener esa receta cuando, por ejemplo, vos tenés que tomar medicamentos de manera mensual? Sí, o conseguir turnos. O conseguir turnos. Entonces, sí o sí, te ven obligado a pasarte a un plan mucho más costoso. Sí. Hay que tener también en cuenta que los planes de salud ofrecidos por todos los agentes de seguro de salud, ya sean las obras sociales o las prepagas, porque esto los incluye a todos, hay que destacar que no es solamente una situación que se da con las prepagas, deben informar a cada uno de los afiliados el plan que tienen de forma detallada con su cartilla de prestadores. Entonces, ahora cada uno de los afiliados a obras sociales o prepagas puede dirigirse a la sucursal, a la sede de su obra social y prepaga consultar, yo estoy en un plan abierto, yo estoy en un plan cerrado, por favor, deme la cartilla de prestadores que incluye mi plan. Y de esa manera tener la información mucho más clara, detallada, para ver si los planes son cerrados, si son abiertos, cuánto sale o qué diferencia hay si yo me quiero pasar a un plan abierto para que pueda continuar esa modalidad como la que decíamos recién. María Laura, a modo de ejemplo, cuánto sale más o menos, sé que es difícil porque a lo mejor hay una gran variación, un plan cerrado y un plan abierto promedio, ¿cuál es la diferencia, el salto? Bueno, eso depende de las distintas justamente cartillas, porque algún plan básico puede tener una cartilla, uno o dos centros de salud de los más, digamos, importantes en la ciudad y los planes abiertos se amplían mucho más a otros prestadores, incluso en las prestaciones. Pero si tomamos una persona individual que no tenga preexistencia, estamos hablando que alrededor de los 200 mil pesos por persona. O sea, 200 mil pesos por persona de alguien, perdón doctora, si entendí bien o no, de alguien que no tiene ningún tipo de enfermedad, de comoribilidad, porque si llega a tener algún tipo de enfermedad, me parece que es mucho más costoso este plan abierto. Sí, totalmente. Por eso, estamos sobre una base de los 200 mil pesos para arriba, sin preexistencias, en planes cerrados. Y en planes abiertos, bueno, va a superar, ahora habrá que ver la información que tenga cada prepago, cada agente seguro de salud para con esto, ¿no? Mencionaste que también afecta a las obras sociales, ¿no? Ahí el universo se amplía mucho más, afecta a las obras sociales como puede ser, no sé, nosotros tenemos DASPU, por ejemplo, que de la universidad. ¿Eso también le afecta esta medida? Sí, están incluidas todas las obras sociales y las preparadas, no hay distinción. En el caso de DACO, por dar el ejemplo, tienen la posibilidad de tener planes abiertos o planes cerrados, y bueno, el afiliado va a poder elegir si quiere acceder a planes abiertos, que tenga un sistema de reintero, que pueda atenderse con médicos, cartilla, etcétera. Y bueno, va a tener que ir a consultar a esa obra social, preguntar cuánto es la diferencia que tendría que pagar por un plan ASE. O sea, DASPU también está incluido dentro de esto. Todas las prepagas y todas las obras sociales, las sindicales también. Exactamente, todo el universo de... Se llaman agentes de seguro de salud. Y dentro de ellos están tanto las obras sociales, las prepagas, las que se llaman asociaciones mutuales, todas las que prestan un servicio de salud mediante un previo pago. Sí. Imagino que, claro, como pasa en el APROS y lo mismo pasa en DASPU, Andrés. ¿Y en PAMI? ¿Qué va a pasar con PAMI también? Claro, ¿qué va a pasar con PAMI? ¿PAMI también? Bueno, allí los afiliados son cautivos, pasa lo mismo que con APROS. Ellos tienen una carta que desde siempre todas las... son planes cerrados, ¿sí? En el caso de APROS tiene una posibilidad, se abre la posibilidad porque es una obra social descentralizada del Poder Ejecutivo, entonces tienen la posibilidad de que los afiliados puedan pagar aportes voluntarios o particulares aparte de lo que es el descuento de sus haberes, pero a diferencia de PAMI, que es un plan absolutamente cerrado, no hay posibilidad de pagar planes abiertos, entonces los jubilados que tienen PAMI tienen que ir a esa capilla de prestadores, sino en la mayoría de los casos no hay ningún tipo de reintegro y el pago tiene que ser particular. Claro, en APROS funciona distinto, si bien tienen diferentes hospitales, por ejemplo acá en Córdoba, que atienden solamente los afiliados de APROS, pero luego si te querés hacer atender en otros lugares, tenés que pagar un coseguro que cada vez es más costoso. Ahora también tenés que pagar para hacer esto, a la obra social te van a descontar más para poder tener este plan abierto. Sí, eso lo va a manejar después cada obra social, por eso es muy importante que la modalidad en la que se vaya a poner, o sea, el operatorio que vaya a tener la encuesta de resolución, cada obra social y cada prepaga la conozca el afiliado, por eso es muy importante llegarse y decir, bueno, cómo va a ser implementada esta resolución en esta obra social o en esta prepaga para saber cómo manejarse el afiliado ante las distintas situaciones que se le van a ir planteando. Acá lo que cuenta, chicos, algo muy importante es lo que pasa con el universo de afiliados con discapacidad, porque la discapacidad ya es un tema aparte. Tiene una ley, que es la 24.901, dentro de la cual se establece la posibilidad de coberturas hacia ese universo de personas con CUD, que es el certificado único de discapacidad, que está por fuera muchas veces de cartilla y que se habilita gracias a esa ley. Hay muchos afiliados con discapacidad que tienen que abrirse de la cartilla de prestadores, tanto en los profesionales con los que se atienden, en los centros de rehabilitación, como en la medicación o los tratamientos que reciben. No están muchos de ellos dentro de lo que es la cartilla. Y ahí creo que se va a abrir una serie de conflictos posibles, eso depende de cómo lo maneja cada obra social o prepaga, para evitar la judicialización de los casos. Porque hoy una fila de discapacidad puede tener prescripción de medicación o de tratamiento por fuera de la cartilla de prestadores. Es decir, que es una excepción a lo que establece esta resolución y hay que ver cómo lo va a resolver la prepaga o la obra social. Aquí vamos. Sí, por último. Para que haya información completa a las personas que no están escuchando, hay un tema con los monotributistas. Claro, también. Sí, los monotributistas, en este caso la resolución establece que las prepagas podrán no aceptar como filiados a beneficiar del régimen del monotributo si no quieren aceptarlos. Debe ser una decisión de las prepagas, aceptarlos o no. Antes los tenían que aceptar y establecer la cuota que tenían que pagar. Ahora se va a crear un registro dentro de lo que es la superintendencia de agentes de seguro de salud para la cobertura de pequeños contribuyentes. Entonces, solamente las prepagas o los agentes de seguro de salud que están inscriptos en ese registro van a ser los obligados a recibir monotributistas o pequeños contribuyentes. Esto no afecta a los que ya venían de antes inscriptos en esos agentes de seguro de salud, obra social o prepaga. Pero a partir de ahora solamente va a haber un registro y allí es donde se van a poder inscribir para recibir todas las cartillas y los prestados. Bien. María Laura, quedó muy claro. Muchísimas gracias por este contacto con Crónica Matinal. Muchas gracias. Que tengas buenos días, doctora. Muy amable. Un abrazo a verte. Sí. Lo vamos a seguir profundizando este tema en el transcurso de la Crónica Matinal en la mesa de mates y noticias que ya te he prendido Canal 10. Bueno, sobre todo lo que menciona, el tema de los monotributistas que son los trabajadores más endebles. Bueno, situación complicada, por supuesto. Personas con discapacidad que también se podrían ver perjudicados y perjudicadas. Bueno, los 11 millones de personas afiliadas a prepagas y obras sociales. El universo es muy, muy grande con este cambio. Tema muy sensible. Así es. De regular siempre a favor de las empresas y regular en contra de los afiliados.